buenas aires amigos estamos aquí en el estanque vamos a poner estos proceses como prueba son dos hubunquis y dos carcos dos cois perdón hasta el otro vamos a hacer la prueba porque realmente no sabemos si sobrevive vamos a hacer la prueba más que nada no de que sobrevive en el ambiente sino en el en animales verdad que vengan gatos o algo como he visto ya hay larvas de zancudos no sé si es que se aprecian ahí están esto puede ser alimento vivo y vamos a echarlos aquí para que se va adaptando y vamos a tratar de vamos a acomodar para decorar un poquito estas cosas que se ven bien pero hoy volvemos a tratar de hacer lo que podamos porque simplemente son pruebas que tenemos para para ver si se adapta el agua pues no está tan fría realmente no está tan mal ahí volvemos bueno dentro de nuestras posibilidades no hay mucho cambio son macetas que se le ponen aquí pienso poner un tipo de alfombras verdes para tapar este plástico pero ahorita por lo pronto estamos haciendo la prueba de que sobrevivan los peces oye mal pero pues parte tenemos que saber si realmente funciona y vamos a liberar los peces para que se empiecen a comer las ahí ya no lo alcancé se empiecen a comer los no bueno para poderlos abrir si les decía para que se coman los vamos a grabar la liberación lo vamos a liberar este nuevo estanque que no queda nada sacamos y se pierden porque son muy pequeños que se proyecta que tenga una expansión todavía más para allá pero es un enfoco esto ya no es real verdad por lo pronto están aquí vamos a calar faltan ponerlo ahorita lo voy a poner la fuente o en estos días porque no me ha llegado pero esperemos que aquí aguanten un rato estos peces empiezan a comer ya empiezan a buscar buscando su hábitat no se van a dar un banquete con todas las larvas que hay de estancudos no se alcanzan a ver pero bueno espero les haya gustado el vídeo este la extensión del estanque si está mucho más grande que el estanque de llanta pero bueno espero que les guste y esperar a las mejoras cuando ya tengan de las mejoras y les vuelvo a subir otro vídeo aquí al canal miren aquí hay un animalito esto se lo van a comer no sé si es una rana puede ser de anacuajón pero ya están conociendo su nuevo hogar está profundo bueno espero les guste el vídeo gracias por verlo y ya les tengo actualizaciones de cuando le avance y cuando ya esté funcionando al 100% muchas gracias por verlo a las mundo verde se despide gracias